Arranqué Arranqué mi Excalibur, mi Merlín de juventud. Fuiste tú mi Robin Hood con flechas de ingratitud. Mil caballos de vapor fueron nuestro amor. Convirtiendo en ciencia ficción el tic-tac del reloj de mi corazón. Despertarlo sé, siempre es muy duro. ¿Quién después de ti dará color? A esas noches claras, azul oscuro. ¿Quién habrá al final que me dé su luz? Como abejas a la miel, siempre tengo a más de cien. Este mundo es material, contémoslo al final. Me hace daño recordar, prefiero olvidar. Con el tiempo alguien vendrá a llenar el lugar sin que duela ya. Despertarlo sé, siempre es muy duro. Abrir el balcón de par en par. Entrará otra vez el aire puro, pero nunca renunciar a la suave luz. No, 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 no. Daré un golpe de timón, siempre rumbo al sol. Donde el tiempo para el reloj y otra vez la razón sale el corazón. Pintaré de azul todo lo negro. Llenaré de flores todo el sabor. Cambiaré los cuadros por otros nuevos. También pintaré de azul. También pintaré de azul. ¿Dónde estabas tú? ¡Era! Haberé el tiempo para el existente. ¡Era tímida! Gracias por ver el video.